Hola, ¿ya estás ahí? Sí, hola Buenas tardes a todos y todas Feliz inicio de semana y bienvenidos a nuestro canal Fly Vale, vamos a sacar algunas novedades que todavía no habíamos enseñado y algunas novedades recientes de hoy Algunas ya las teníais en la web desde hace días pero como sabemos que hasta que no las sacamos en el vídeo vosotros, para el que no lo estáis viendo pasáis delante de ello y pasáis de largo entonces por eso lo vamos a sacar en el vídeo Antes de nada, el recordatorio de este plumi ligerito ya sabéis que son los básicos que siempre tenemos en varios colores y el color de esta temporada al que ha venido ha sido este coral precioso Así como, a modo de spoiler todos los tonos de hoy van a ir conjuntados así que, para que estéis un poquitín al día Pues este aconchadito ligero viene desde la XS hasta la XL es de los de Veromoda así que más o menos si controláis el tallaje de la marca vais a estar un poquitín ya sabéis como van a tallar y tiene bolsillitos no tiene cuello y es, o sea, no tiene solapas lo podéis abrochar hasta arriba tiene cremalliritas y es una pasada os cuento, os recuerdo el precio aunque ya seguramente lo sabréis de memoria es de 39,99 por lo que me estoy fijando tiene, ah no, mentira no tiene nada pensé que tenía bolsillos de este interior pero no, se sale la manita por debajo así que, nada vale la novedad es que os decía que ya la tenéis en la web desde hace días pero que, a no ser que la enseñemos en el vídeo vosotros no os dais cuenta de que está en la web es de esta sudaderita fina o camisetita como lo queráis llamar es de cuello pico es de estos que como hace gema la podéis desbocar si queréis o si no llevarla normal si le ponéis una lencerita tened en cuenta que os va a sumar un poquitín la puntilla por aquí detalles de esta camiseta bueno, aparte que la hay en tres colores tiene, si no me equivoco ¿qué pone Olala? ¿qué pone? María Olala sí, Olala pone y pone Olala en pequeños extras Olala sí, y un corazoncito debajo es así un poquitín tie-dye aunque a mí me está recordando un poco una sandía ¿me estoy viendo y me recuerdo una sandía por fuera? ¿en serio? sí, aquí tenéis la sandía por fuera y aquí por dentro vale, hay cuatro colores la verde como estáis viendo es un poquitín verde kaki la roja ay, qué jodas de sandía yo que me puedo tampar una sandía en una tarde no, me gusta más el melón no, también con el melón últimamente me como el melón y me pica en la boca no sé ¿qué dices? sí nada, nada, nada el melón el melón se me van, vale a ver que me des dentro por favor y esto ahora está en muchas redes y hay que hacerlo bien verde, rojo y la negra que me quitaste la negra ¿qué negra? había una negra ahí no me quité nada callando no me quité nada y reñendo que me estorbas y la negra ay, con esta no hice foto no es mi culpa si trabajamos a medias hola hola esto es gratuito ¿no? esto es gratuito 27,99 tres colores verde, rojo y negro y todas gratuitamente y todas con esta rayita así de estañida tan chachito papá ¿qué dices? no te digo que es tallita única daría hasta una como veis es bastante elástica daría hasta una LXL depende de cómo de suelta la queráis llevar porque tiene que quedar un poco holgadita lo guay es que por la parte de abajo voy a acabar llevándoles por la parte de abajo tiene este hilito plateado es súper chulo es de manguita larga no sé si os lo expliqué y por la manga el ribete también tiene este hilo plateado es monísima recordad talla única da hasta una L más o menos es bastante elástica es algo algo codoní imagínate ¿por qué? no lo encuentro una camiseta una camiseta y tres colores la verde la roja y la negra y el strass con el olala y el corazón ¿cómo está Ceci hoy? dice Alicia está full está presionada porque como ahora tenemos canal YouTube y yo no me no os creáis que soy yo muy fan de salir en todos los sitios no me gusta ni atina a nadie mal no hay otro remedio no atina a nadie aquí tíneme así vale que ya está ya está bueno pues ahora soy yo hola bueno a ver espera porque Ceci hizo el vídeo con esto torcido no sé debe ser que gusta estar ahí atorcida torcida hasta ahí bueno seguimos con el tema de los corales nueva colección vale bueno y demás bueno espero que vuestro lunes triste haya sido menos triste el Blue Monday este que haya sido poco triste porque bueno esto de decir que los lunes es algo así o de esa manera algo hay un estudio de esto o algo de esto si que por esta fecha algo pasa algo pasa la luna con el sol con la no se que ah pues yo me tomé un cafecito una terraza y aquí todo sol dije voy a meter ahí la ropita nueva a la terracilla ahí tomando un café ya lo publiqué a que lo visteis muchas de vosotras bueno pues eso vamos a lo que vamos que quería un poco hablar con vosotras jasecito nuevo como veis ya está online ya está online no sé ha estado online desde por la mañana ah bien ha estado online desde por la mañana vale vamos a ver composition me he hecho fotos sin nada debajo y a mi no me picaba absolutamente nada es super suave vale pero deduzco que por este pelillo que tiene así como por ahí para acá lleva alpaca alpaca no lleva lana lleva alpaca que yo creo que es más sano eh para el body jajaja bueno a ver cuatro elastano cuatro alpaca treinta nylon y sesenta y dos acrílico genial vale sobre todo para las alérgicas a la lamita y todo eso eh mirar que bonito es eh hace como un dibujo eh así tipo pavo real o algo de esto sí decirme vosotras que veis eh porque aparte de que el color me parece divino y os voy a enseñar que vino en tres colores y cualquiera de ellos es a cual más bonito pero hoy hemos decidido sacar todos los corales hace un poco como de calao pero yo en la foto lo puse sin nada debajo y llevo ropa interior de color oscura y apenas transparente o sea que se podría poner solo sin nada vale eh yo he puesto la talla S me he puesto la talla S y también me he puesto la talla M la diferencia se nota un poco en el largo vale porque como veis es tirando a cortito tiene un poco de elástico se posa tampoco es un elástico que se que se mete para dentro pero si tenéis caderita queda bonito igual vale y eso la diferencia entre una S y una M más bien es en el tema de la largura vale por si decidís entre una talla u otra eh yo diferenciaría en eso vale eh la maguita eh estirando a ancha no es estrechita es más bien ancha vale y que más pues nada tiene por adelante y por atrás el mismo dibujito por atrás también tiene dibujo si 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 igual por delante que por atrás yo he puesto la talla S o sea que talla normal recuerdo eh diferencia en el largo de una talla u otra también me quedaba bien la mediana había muy poca diferencia tallas XS a XL tres colores que los enseño ahora coral azulón por favor o sea que bonito eh con una camisa blanca eh tiene que quedar súper guay papo o una lencera blanca lo que queráis porque además con una lencera blanca este color oscuro se tiene que ver por debajo y tiene que quedar también súper bonito ¿eh? y este que le hemos llamado marrón óxido es un marrón de los que favorecen ¿eh? y que dices este de qué marrón me pone cada peu pues no este favorece ¿vale? es un marrón óxido ¿vale? veinti... sí veintinueve con noventa y nueve quería confirmar tallas XS a XL ¿vale? y tres colores tal cual más bonito ¡buah! 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 sí como un vaquero con un pantalón negro como un pantalón incluso blanco me encantan estos colores con pantalones blancos va con todo ¿vale? repito no tiene lana no pica y tiene un poco de alpaca no sé si ahora habrá 4% de alpaca alergias nuevas de... no sé exactamente y bueno ya visteis el cuellito que apenas se veía con el cuello de la camisa tiene un poco cuello perking ¿no? diría no llega a ser alto de todo pero bueno vale eh... novedades de para enseñar el scouting eh... blusita vale a ver vamos a cerrarla para que veáis bien el escote eh... seguimos con la nueva marca eh... que estamos sacando todos estos días ¿vale? la voy a cerrar bien para que veáis bien lo que tiene la parte delantera porque es divina es divina yo he puesto la talla S hay tallas S, M y L y esta es color único ¿vale? eh... sobre fondos verdes con corales blancos azuditos y amarillos bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno es que queda monísima cerrada también eh... mirad que detalle tiene aquí en la parte de delante ¿vale? así mmm... eso así así es que no me sale la palabra esto tiene una palabra y ahora no me sale ¿el qué? esto eh... detalle detalle, sí bonito detalle estamos así hoy de lunes eso es lo que hay volantito en el hombro disimula la mente cuellito disimula la mente disimula la mente mira un volante que disimula la mente bueno, amigas esto estamos estamos de lunes hoy vale, pues eso botoncitos de arriba abajo madre, mira si parezco buena y es más cortita por delante que por atrás porque mirad por favor como es por dos o sea es divina por atrás quiere decir que no tiene forro transparenta Ceci cero cero pero tiene tablas sí, ya eso yo creo que ya lo ven lo de las tablas y si no lo ven como no lo van a ver hombre, que lleva tablitas tablitas no tiene forro en la parte de la espalda y sí en la parte delantera forrito en la parte delantera y no en la trasera repito tallas S, M y L yo he puesto la talla S quien tenga más de 94 más o menos de contorno a la siguiente talla porque como veis queda un poco justo vale, y yo estoy entre un 93, 94 más o menos claro, porque yo tengo barriguita Ceci, ya tengo es que yo bueno, ya lo veréis vale precio Ceci que no me no lo mire 42 44 44 vale 44,99 vale color único tres tallas talla tirando a pequeñito vale exactamente entre dos ay, muy bien ay muy bien así me gusta que nos ayudéis hay que ayudar en el vídeo me cachis la mar pues eso jaretas vale para lo que queráis si es que son mal listas ellas que dará vale pues lo dicho vale chicas jerseycito 29,99 blusita 44,99 tres tallitas vale y el jerseycito XS a XL Ceci estás si uuuu uuuu que mona es por favor mirad los colores ay gomita en el puño eh la manga es tirando a corta vale como veis es como manga tres cuartos a lo mejor a Ceci le queda un poco más larga pero es tirando a cortita vale que lo sepáis ala estos colores son como color a marco ¿no? si tía es divina me encanta super guapo vale otra vez las blusas eh nuevas de la colección nueva de Cherry Paris que esta marca que ya sabéis que nos molan muy bien esta blusita se la puso Gemma eh con uno de los jerseys nuevos y asoma por aquí para que sepáis porque como no con este color queda guapísimo porque como no tiene cuello ni nada tampoco es que asome sobremanera pero queda guapo todas las superposiciones y las combinaciones vale blusita nueva es un poquitín hace peplum aquí entonces que sobresale en la cinturilla en la cinturilla no en la cinturilla sobre joder a veces el taco de barrio se sabe sobresale un poquitín hace cuelito vas a hacer pin eh el detalle chulo de la blusa lo tiene me das una bueno os lo enseño ahora el detalle chulo son los botones aparte de las flores es color único tiene gomita no lo veo gomita en el en la manga en el puño como la mía y tiene este parecido y tiene este sobresaliente aquí este volante no tiene cuellos se entera de abrochar que más decir sml yo llevo la talla s jamás también se puso la talla s que más esta por ejemplo este estilo de blusas tiene hombrera tiene hombrera oh si este estilo de blusas espera no lo aquí va espera yo no lo metería por dentro porque le estás matando un poquitín la gracia por eso ¿sabéis con qué puede quedar también muy guapo? con una faldina de tubo oye con la nueva con la polipiel depende ah sí también a lo mejor con tanto botón un tanto arriba abajo a lo mejor es demasiado no sé pero bueno a lo mejor pero puede quedar guapo sí o con algo de este color también lo importante es algo que te que lo que destaque sea el peplum este vale esto para ti no sé si me lo dices bien o me lo dices mal que sí hombre os voy a enseñar el detalle de los botones y luego os voy a enseñar una la combinación está un poco pesa oye que sientes presión en fin es que me va a ver mucha gente pero que te va a ver si te va a ver la misma gente los botones no porque desde el youtube puede entrar gente que incluso no nos está gustando tuvimos 5 visualizaciones por dios bueno hombre que me lo digas a lo mejor dentro de un año que llevamos 3 años haciendo vídeos lo entiendo pero ahora anda déjame que me descentre así que quiero explicarlo bien para que lo compre todo el mundo ¿habéis visto lo bonitos que son los botones? son preciosos no la percha no se vende a ver lo podéis lo podéis comprar con la chaquetina esta vale porque queda muy chulo así sobre por fuera lo que decía gema del hombro tiene una ligera hombrera pero es super blanduti muy blandita y sobresale lo mínimo no es algo que que sea mogollón de llamativo que manía con esos botones chulos que son botones muy bonitos o sea yo me acuerdo que mi madre tenía antes bueno se hubiera teniendo un bote lleno de botones y yo cuando era pequeña me encantaba jugar con ellos con todos los botones desparejados eran super chulos entonces los botones es un detalle remarcable es que es más cómodo verlo en instagram por lo menos para mi si 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 lo podéis ver en todas las plataformas ahora vale recuerdo tallas sml 42,99 ya lo tenéis online ya está ¿estás? si ¿me dais la marca? no no sé dónde estaban las cosas ¿pero qué te pasa? te has desubicado en la cecita de lunes no porque lo acabo de colocar en el mueble rojo ahí rojo mueble rojo 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 oye cefi enseñase tu espalda es que no me vi la espalda ven para acá te enseña la espalda porque si es divina ¿pero qué tengo? mira porque hace el peplum tiene un elástico aquí entonces hace se mete así como para dentro de la espalda espera a ver es que queda súper bonita la espalda vale queda la forma de la blusita en redondo porque tiene como una onda y hace globito aquí en la espalda porque tiene elástico para que lo haga apuesta entonces queda súper bonito y al final la cintura entonces tiene el peplum por la parte el peplum es esto lo que acaba de explicar Cecil ¿vale? tiene por delante lo del corte con los plisados y por atrás tiene una gomita para acentuar el corte y queda súper bonito pues eso se ve se ve dicen por ahí muy bien muy bien muy bien es que yo me hice foto con ello en el espejo y claro al hacer así no se ve el detalle entonces para eso está bien los vídeos porque veis la ropa en movimiento bueno a ver yo os quiero enseñar este jersecito fino y me he puesto así a modo de complemento este vestido me lo voy a poner con el coral porque como hoy estamos sacando todo corales pero bueno por diferenciarme un poco lo he combinado con este color beige esto es una superposición ¿vale? de vestido con jersecito bueno pues como se llama el tema de las superposiciones y como hace mucho frío y por ejemplo este vestidito que es de verano y es muy fresquito queda muy guay con un jersey encima este o cualquier otro ¿vale? pero como este es nuevo pues muy perfecto el conjunto jersecito con detalle de botones en los laterales ahora nos lo enseño en todo su esplendor ¿vale? es finito es como una camiseta gorda ¿vale? mirad es finín el cuello es un poco barco va perfecto con las blusas o vestiditos así con cuello porque queda muy mono para que pueda sobresalir y el detalle de que os decía de los botoncitos laterales así con tipo marinero marinerito con detalle marinerín ¿eh? el botón se abre tiene ojal ¿esto qué quiere decir? pues que si os queda bien de arriba pero sois de bastante culete o cadera lo podéis abrir y queda igual de bien así todo bueno tiene bastante vuelín porque es de estos jerseys que afinan porque son entallados arriba y abren abajo entonces hacen un poquito de figurita ¿vale? es talla única hasta una talla L ¿vale? pues más o menos yo tengo 90 y lo que os dije 93 94 de contorno pues bueno hombre si a lo mejor hay alguna por ahí de una 100 de pecho y que le quede más justo pues tampoco podría quedar mal porque esta telita tiene bastante elástico ¿vale? es algodón ¿vale? que telita ni que telito algodón con elástico ¿vale? y dos colores este color arena y este color coral 24,99 ¿vale? jersey botones se llama Amaya así saludamos a todas las Amayas eh talla única 24,99 y lo he combinado con este vestidito que por eso os decía que quedaba súper bien el color mirad bueno a ver os podéis imaginar que yo llevo un pantalón de abajo y hice así como una superposición no miréis para abajo ¿vale? hice una superposición así un poco rápida los imaginéis que llevo una media mirad los vestiditos que tiene el cinturón pues le podéis así un poco jugar y aprovechar el cinturón y darle un poco de juego al jersey por ejemplo ¿vale? que no pues quitáis el cinturón y lo ponéis por fuera y queda igual de bonito quien dice este vestido dice otro o un pantalón y que no hacéis ninguna superposición para gustos colores y bueno como siempre decimos hay que buscarle versatilidad a la ropa ¿vale? y no ponerla siempre de una misma manera y utilizarla pues este jersey lo pongo con un pantalón con un vestido madre mía hoy como hablo ¿eh? hoy hablo mucho vosotras pararme y nada por último de recordatorio este vestido que lo sacó Mar la talla XS sacó ella y yo también llevo puesta la XS ¿vale? talla bastante amplia como veis yo lo he puesto con con cinturoncito y quien no lo quiera con cinturón pues suelto también queda super bonito y incluso para el verano en plan camisola abierto con una lencerita mejor de color coral que espero que vengan para el verano y un vaquerito o un short también queda super bonito ¿vale? el vestido de es de 39,99 mirad que colores por favor por eso puse el jerseycito arena porque me parecía muy combinable con este ¿eh? hay detalle del tema de los hombros que también queda super bonito ¿eh? del tema de los hombros bueno pues nada tallas XS XL a lo mejor alguna talla no la hay por si acaso a lo mejor se haya vendido pero bueno no obstante está en la página web flygigong.es en la zona de vestidos ¿vale? y se llama Lola el vestido para quien le guste buscarlo por el buscador directamente pues eso ¿qué más? deciros alguna cosa así me va a llegar esta semana alguna cosita de chilambay alguna sudaderita nos va a llegar y bueno hay alguna que otra cosa más en la página web nueva que tenemos que ir sacando poco a poco los vídeos ¿vale? pero si tenéis alguna duda de alguna cosa que hay en la página web que no tenga enlace del vídeo de cuando lo sacamos en su día o sea nuevo y no sepáis como talla preguntarnos ¿vale? y si estáis necesitadas de sabiduría en ese momento porque nos contestamos por whatsapp llamad por teléfono a la tienda ¿vale? que estamos de 10 y medio a 8 ¿vale? así que lo digo a 8 porque está cerrada la tienda ¿vale? estamos haciendo el vídeo pero está cerrada y creo que nada más flygigong.es la que hay en los monos número 53 y aquí estamos para lo que necesitéis y y ya está pues hala mañana más y mejor ¿vale? y ya está ¿no? ¿alguna cosa más? ¿hay que decir? no, no ah que va a volver el jesecito de Nice el de Pico de Lanita que tengo yo en gris con las letras en flúor va a volver ¿a qué hora abrimos? a las 10 y media Rosali 10 y media a 8 ¿vale? y ¿qué le pasa a Noelia? jo, jo que no para de decir jo jo jo, jo no sé qué pasa por ahí con el jo y pues eso nada más playgihon.es y ya está y si no pues en Youtube ¿eh? para las que nos gusten las redes que es tontería decirlo aquí porque ya nos están viendo por aquí ¿no? bueno, pues tontería pero bueno si a lo mejor la vecina no tiene redes sociales pues la vecina ¡ay! pues mira puedes ver esa tienda en Internet en Youtube en Youtube ya que no tiene redes sociales pues puedes verla en Internet en Youtube por ejemplo pues aquí estamos María que nos vamos ya para casita que no te sirve el jersey no te preocupes Noelia que van a venir muchos más y divinos de la muerte así que no os preocupéis vosotros cuando no tengáis todavía en este momento no os preocupéis que otras cosas vendrán ¿vale? ya nos vamos Raquel que ya llevamos un buen rato que llevamos media hora de vídeo que son y 29 ya que nos tenemos que ir para casita ¡Hala! ¡Chaito! ¡Adiós! ¡Chao!